Cumbia Me Posa Nunca es suficiente Nunca es suficiente para mí Porque siempre quiero más de ti Yo quisiera hacerte muy feliz Hoy, mañana, siempre y hasta el fin Mi corazón estalla por tu amor Y tú que crees que eso es muy normal Acostumbrada estás tanto al amor Que no lo ves Yo nunca he estado así Si de casualidad me ves llorando un poco Es porque yo te quiero a ti Y tú te vas jugando a enamorar Todas las ilusiones Pagabundas que se dejan alcanzar Y no verás Que lo que yo te ofrezco Es algo incondicional Y tú te vas jugando a enamorar Te enredas por las noches Entre historias que nunca tienen final Te perderás dentro de mis recuerdos Por haberme hecho llorar Nunca es suficiente para mí Nunca es suficiente para mí Porque siempre quiero más de ti No ha cambiado nada mi sentir Aunque me haces mal Te quiero a ti Mi corazón estalla de dolor Mi corazón estalla de dolor ¿Cómo evitar que se fracture en mil? Acostumbrada estás tanto al amor Que no lo ves Yo nunca he estado así Si de casualidad Si de casualidad Me ves llorando un poco Es porque yo te quiero a ti Y tú te vas jugando a enamorar Todas las ilusiones Pagabundas que se dejan alcanzar Y no verás Que lo que yo te ofrezco Es algo incondicional Y tú te vas jugando a enamorar Te enredas por las noches Entre historias que nunca tienen final Te perderás dentro de mis recuerdos Por haberme hecho llorar Te perderás dentro de mis recuerdos Por haberme hecho llorar Por haberme hecho llorar